Hola muy buenas tardes, mañanas, o noches soy Coleopisis Omega y hoy analizaré el diseño del Ayosaurus de Jurassic World The Game. Si el Mahungasaurus me pareció malo este modelo es simplemente horrendo, primero es exageradamente robusto, el Ayosaurus real era bastante menos robusto, los brazos son los de un Tiranosaurus, que tienen con los brazos de Tiranosaurus en este juego. Sus brazos son un poco más cortos que los de Ayosaurus real, pero como lo que pasó con Dinodana la película el Ayosaurus tiene dos dedos, en vez de tres como si tenía en verdad. Las patas de este diseño me parecen demasiado grandes y bueno sus piernas son algo desproporcionadas. Pero vamos con el cráneo del Ayosaurus, no tiene nada que ver con el cráneo del animal real y encima prácticamente no tiene crestas, literalmente quitaron una de las cosas más características de este animal, también se le marcan los huecos del cráneo, aunque no vale la pena corregir un cráneo que nada que ver con el real. Y los colores, pasa lo mismo que con el Mahungasaurus la primera forma es muy desabrida y la cuarta muy llamativa, pero encima le salen espinas en partes del cuerpo sin sentido. El de mejor coloración es el de segunda forma. Puntuación final 0,1 de 10 un diseño pésimo. Bueno este video fue pedido por alguien el cual no puedo decir el nombre pero tu sabes quien eres. Bueno suscribanse, denle like y compartan el video por favor sin más que decir nos vemos en la siguiente.